Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a otro tutorial de Black Ops 4 Zombies Esta vez aprenderemos como conseguir la mano de Caronte mejorada al máximo en Ancient Evil Recordad que si os parece útil el tutorial y os gusta que le deis un buen like Sin nada más que decir, empecemos Lo primero que tendremos que hacer es conseguir una mano durmiente Tendréis arriba a la derecha un vídeo con todas sus posibles localizaciones Una vez tengamos una mano en el inventario tendremos que irnos al altar rojo Que encontraremos en el paso de la pitón y colocarla allí Entonces empezará una pequeña fase de lockdown en que no podrás moverte del círculo y estarás atrapado Tendrás que matar zombies que brillen rojo hasta que se termine Y así conseguir la primera forma de la mano de Caronte, la mano caída Ahora para mejorarla tendremos que matar zombies con el ataque básico de la mano en el río del pesar En el trozo que hay agua en el suelo Hasta que el agua se vuelva roja y nos salga la opción de poder beber de ella Cuando hagamos esto entraremos en una visión especial en la que no recuperaremos vida De ahí que tendremos que encontrar 3 óvoles y depositarlos en el altar de Caronte En la zona subterránea del mapa encontraremos muchas localizaciones con óvoles Pero la mayoría son falsos Para saber si son falsos o no, basta con mirar el texto que sale al interaccionar con ellos O escuchar el ruido que hace al cogerlos Si se llueve algo quemándose es un óvoles falso Y si se llueve un Dink indicará que es un óvoles auténtico Hay bastantes localizaciones en toda la zona Pero dando vueltas es bastante fácil verlas Ya que brillan y cuando se está cerca se ven a través de los obstáculos Una vez hayamos llevado los 3 óvoles al altar Un portal aparecerá en él El cual podríamos entrar para iniciar una prueba En ella simplemente tendremos que matar a zombies con el ataque cargado de la mano Hasta que se termine Con esto ya tendríamos la segunda forma de la mano La mano redimida Ahora vamos a aprender como mejorarla a su última forma La mano exaltada Que nos permitirá tener 10 disparos de munición más Para ello lo primero que tendremos que hacer es encender la llama eterna Para hacer esto tendremos que acumular un total de 9 puntos por jugador Que hay en la partida a través de 10 de recompensas de los retos que podemos activar delante del oráculo Teniendo en cuenta lo siguiente Canjear una recompensa común suma 0,5 puntos al marcador Que es invisible por lo que tienes que llevar por ti mismo la cuenta Canjear una recompensa rara suma 1 punto al marcador Canjear una recompensa legendaria suma 4 puntos al marcador Canjear una recompensa épica suma 6 puntos al marcador Cuando la llama de la hoguera que hay detrás de los platos de recolección de las recompensas Sea azul sabremos que la llama eterna está encendida Ahora tendremos que encender una lanza de la voluntad de Apolo Tutorial arriba a la derecha con la llama eterna dándole un golpe a melee delante de ella Luego tendremos que salir fuera del templo de Apolo y lanzar esta lanza por encima de un calderón Que hay arriba de una columna Si esto se hace correctamente el calderón empezará a arder Ahora tendremos que matar diferentes zombies elementales dentro del círculo que hay delante de cada uno de los altares De todas las manos y luego matar algunos zombies más normales hasta que el altar deje de absorber al más Tendremos que matar a un zombie eléctrico en el templo de Hemera Tendremos que matar a un zombie de fuego en el templo de Gaia Tendremos que matar a un zombie venenoso en el templo de Caronte Y por último matar a un zombie de agua en el templo de Urano Para saber si hemos completado esto correctamente podremos ir al Paca Punch y fijarnos si los símbolos de arriba se han iluminado Si estos están todos iluminados lo has realizado correctamente Si falta alguno por iluminar te hace falta matar al zombie elemental correspondiente con el color o coleres que faltan Cuando tengamos las cuatro luces iluminadas podremos realizar el último paso que es pasar cuatro pruebas Para entrar a estas pruebas tendremos que tener una mano equipada y tendremos que irnos al Paca Punch para entrar a cada una de ellas La primera prueba consistirá en una horda de zombies elementales La segunda en una horda de esqueletos La tercera nos hará matar a tres minibosses Y la cuarta a tres Blightfathers Cuando todas estas pruebas estén completadas nos dejará introducir nuestra mano al Paca Punch Y así poder mejorarla a su última forma La mano exaltada Y esto sería todo Estas serían todas las formas de la mano de Caronte y como conseguirlas Espero que como siempre os haya gustado Si ese es el caso dale un buen like Suscribiros y darle a la campanita para más Y como siempre un saludo y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!